Me encanta esa canción, un clásico. A ver mi gente, ahora seguimos. Este mes alguna persona de nuestra isla ha ganado el bombo de los Estados Unidos. Si la suerte te ha llegado, felicidades. Y si no, ¿qué crees? ¿Lo probarás de nuevo? Todas las noches cuando miro al cielo, los cruceros, los tan puros como el agua clara, que calma las heridas de mi sobrecorazón. No sé que he mandado a mi pensamiento, a lo más cerca que te llamo, porque riega las ilusiones como agrollito en el alma. La fecha de la mañana divina y que te cae la vida y que te cae la vida y que te cae la vida y que te cae la vida. La fecha de la mañana divina y que te cae la vida y que te cae la vida. La fecha de la mañana divina y que te cae la vida y que te cae la vida. La fecha de la mañana divina y que te cae la vida y que te cae la vida y que te cae la vida. Tengo que cerrar con broche de oro. Ábrelo. Gané. ¿Cuándo llegó? Hace dos semanas. ¿Vas? ¿Por qué me preguntas así? ¿Vas a ir a Santiago? Sábado a las 10. ¿En dos días? ¿Y acaso es tan fácil decirlo para ti? O sea que te vas así, de pronto, en dos días, sin decir nada. ¿Santiago? ¿Y qué? ¿Vas a dejarlo todo? Tenemos una vida, mi amor. ¿Dejarlo? ¿Dejar qué? ¿Luz? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cuál vida? Esta es la oportunidad que todo el mundo espera. Esta es mi oportunidad de crecer. Es mi oportunidad de ser más. Yo quiero ser más. ¿Qué más tenemos aquí? Nos tenemos a nosotros. ¿Acaso no es suficiente para ti? ¿Qué más tenemos aquí? Nos tenemos a nosotros. ¿Acaso no es suficiente para ti? ¿Ya? Sí, ya. Tenemos que hablar, ¿no? No, no tenemos que hablar de nada. Te vas, ¿no? ¿Y tus noticias? Llámame a la casa, Santiago, por favor. No me siento bien. Luz, Luz. Voy a tener un hijo tuyo. Voy a tener un hijo tuyo. Es el hijo tuyo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Tiene lágrimas negras como mi vida. Tiene lágrimas negras como mi vida.